Sin grasos, no me digan que perdieron, no me digan que la bola se les fue de entre las patas como palo encebado. Sin grasos, que no ven que estoy comiendo, van a hacer que yo vomite el cuchero de su urini que me estaba yo empujiendo. Sin grasos, yo empeñé la licuadora y un riñón de mi hermanito pa' venirme hasta Corea para echarles muchas borras. ¿Cómo es que ahora me tiene sufriendo como a Tatiana con su marido? Y a mí la chifran, de plano la dieron, se me hace bien y rey, no sirve pa' seguir. Sin grasos, no me digan que perdieron, les voy a cambiar de nombre, se van a llamar los mocos, borro verdes y salados. Sin grasos, creo que ya se dieron cuenta, que anunciar unos rastrillos y salir vendiendo cera no es manera de entrenarse. Sin grasos, hay que hablarle a Sergio Andrade, aunque de fútbol no sabes, ese se hace que las piernas de cualquiera sirvan de algo. O les traigo a Adela Micha para que ella los nomine y los mande a la chis, y les mande a la chilindrina. ¡Esa juega reviene el fútbol! Querido Bora, ¿por qué te lo fuiste si no regresas? Hasta me triñó nuestro equipito, trono rapidito, igual te me he visto en televisión. No digas Javier Aguirre, que el pie de atleta lo tronó, que les duelen los juanetes, o que la regla ya les bajó. Te pido que no nos dejes cruzarnos, su parte cruzarnos y el temor. Te pido que no nos dejes cruzarnos, su parte cruzarnos y el temor. Sin grasos, que buen baile les metieron. Parecía que estaba viendo a la unión de curtidores contra el Bayern de Alemania. Sin grasos, yo que los venía siguiendo. Por favor, hoy no me digan que los descalificaron, que nosotros ya valimos ver ganar a nuestro equipo no se puede. Y que los gritos de orbañanos, las metadas de Podemos, no lograron motivarse. Sin grasos, para la próxima ya saben, que mejor nacionalicen a Ronaldo y a Zidane en lugar de a Caballero. Por eso ahora, que tomen vuelos, con muchas caras, pa' que les duela. Y si pudimos traernos a brosco, me caen que es posible ganar un mundial.